¡MÚSICA! perdón, número 4 amigos, y si estamos en un nuevo examen Clash Royale y para quien no sepa de que trata esto bueno, yo les pongo 10 preguntas amigos, y bueno, les pongo 4 posibles respuestas, o a veces 3 y bueno, ustedes tienen que elegir la respuesta correcta y yo luego, yo al... y luego ya me trae, y luego yo al último les digo la respuesta correcta, y bueno ya ustedes saben cuanto más o menos sacaron y luego abajo en el comentario fijado yo les pongo, depende de su calificación que tropas son, o que les va a pasar, por ejemplo si sacaron 5 de 10, sacaron o sea, un 50, bueno, son esta carta, o así, así que vayan al comentario fijado cuando termina el video, y luego me dicen en los comentarios cuanto sacaron, y que carta son, o que les va a pasar, y todo eso amigos, así que vamos a comenzar con lo que viene siendo este examen Clash Royale, 10 preguntas después de que terminen de leer la pregunta, van a ser 5 segundos para que puedan pensar y eso, y después que den una respuesta les voy a decir yo la que era correcta y nada amigos, espero que les guste muchísimo vamos a comenzar con lo que viene siendo este examen Clash Royale, número 4 y vamos, con la primera pregunta, número 1 ¿Cuántos personajes aparecen en la portada al iniciar el juego de Clash Royale? 5 personajes 4 personajes 6 personajes o 3 personajes y bueno amigos, la respuesta es 5, hay 5 personajes dentro de la portada al iniciar el juego en Clash Royale, y no les puedo decir cuáles porque la siguiente pregunta van a ser ¿Cuáles amigos? pero, pero pero, pero ¿qué haces con un spinner princesa? o sea, es que estos son spinners princesa, mira mira uuuh, estos son spinners pero princesa eh, creo que llegamos bastante tarde a la moda de los spinners ¿verdad? si, la neta si wey princesa, pero antes de todo necesito ser muy sincero contigo necesito hablar contigo ¿te acuerdas cuando tú viniste y me dijiste que ya no querías nada conmigo porque te ibas a ir con el bárbaro aunque realmente te amenazo pero bueno me dijiste eso wey, que te fuiste bueno la arquera vino y y me dio me dio un beso oh, espérate espérate no no me estás golpeando yo no debo de ser víctima tuya papá, ¿qué te besas con la arquera? voy a romperle todo a su madre yo sé yo sé no, no, no no vayas a hacer locuras va a ver la vieja esa va a ver no, 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 no en la portada al iniciar el juego de Clash Royale hay 5 personajes ¿cuáles son? inciso A inciso B inciso C inciso D y bueno amigos la respuesta es el inciso C duende, caballero, larry, príncipe y el rey pero si se fijan el larry como que está agarrando su espada wey si con la espadita wey no haces ni caca wey imagínate sin la espada wey no wey o sea si, si, no wey o sea larry si no eres nadie con la espada imagínate sin espada wey o sea wey o sea oh, oh tranquilo no, no, no no, no, no tranquilo compa tranquilo, tranquilo picholo la mierda rompe madres número 3 experiencia necesaria para subir de nivel 10 a nivel 11 el nivel de rey inciso A 35 mil inciso B 30 mil inciso C 20 mil o inciso D 40 mil y bueno amigos la respuesta correcta era el inciso B 30 mil de experiencia para subir de nivel 10 a nivel 11 y bueno todos lo tenemos más o menos nivel 9 nivel 10 todos somos más o menos pero ya cuando somos nivel 11 es que ya eres pues como que ya le metes dinero al juego o juegas mucho pero bueno yo con nivel 10 yo estoy en arena montepuerco y de repente me encuentro niveles 11 niveles 12 o sea es que es increíble será que todo el tiempo la ciudadanía va a tener que quedarse callado miedo a qué o no el día de hoy no podemos seguir haciendo como quien dice seguir soportando estas mamadas cabrón número 4 cuál es el nivel de carta común en reglas de torneo inciso A 10 inciso B 12 inciso C 13 o inciso B 9 y bueno amigos la respuesta correcta es nivel 9 son 13 son 13 aquí no si nivel 9 amigos en reglas del torneo las cartas comunes son nivel 9 y si amigos la verdad que está bastante bien porque ya si fueran 10, 11 yo pienso que como que tendrían más 10, 9 para mí se me hace perfecto qué haces aquí por qué por qué lloras es que la princesa fue me amenazó y me dijo que el miércoles un tiro no 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 vayas a ir como es que no golpes quiere golpes va a tener no 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 a ver esa mugre vieja no vayas a ir no 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 vayas a ir número 5 cuál es el precio en gemas de un cofre super mágico en arena 10 monte puerco 4600 gemas 3600 gemas 3900 gemas 4200 gemas y bueno amigos la respuesta correcta es el inciso a 4600 gemas y si amigos 4600 gemas es que yo no he visto eso en mi vida y el día de hoy el gobierno no me mantiene el gobierno no me da un hijo de puta sueldo o sea en mi vida he visto eso o sea es que el día que yo vea 4600 gemas en mi cuenta es el día en que diré fuck the police soy millonario número 6 en un torneo en un torneo de 500 gemas cuantas cartas se lleva el primer lugar inciso a por 60 inciso b por 100 inciso c por 20 inciso d por 500 y bueno amigos la respuesta correcta es b 100 cartas el primer lugar se lleva 100 cartas y hablando de torneos amigos este fin de semana bueno ayer ya creé un torneo de 500 gemas la verdad que no lo pasamos muy bien bueno si les soy sincero solamente jugué como 3 partidas es que realmente no me sentía bien pero yo había prometido ese torneo desde hace una semana pero bueno no jugué porque realmente no me sentía bien amigos mi perrita bueno el día bueno estarán viendo el día de antier falleció amigos y bueno realmente yo no me sentía con ganas de de jugar ni nada pero bueno jugué 3 partidas porque bueno pues para jugar con ustedes y también también este video a lo mejor no lo están viendo con el mayor ánimo pero espero que me comprendan que bueno era mi perrita amigos y bueno pero aquí nadie se pone triste amigos porque el siguiente domingo voy a hacer otro torneo de 500 gemas amigos de 500 gemas y bueno espero que estén todos ahí síganme en twitter y en facebook que hay público el nombre y la contraseña amigos así que espero que me sigan para que estén al pendiente y el domingo nos vemos en un torneo de 500 gemas que por supuesto yo les voy a ganar porque yo soy el crack no realmente no siempre quedo en último lugar pero vamos con la otra pregunta porque no quiero recordar eso ok amigos así que ¿cuánto tarda un torneo en comenzar desde que se crea? inciso A una hora inciso B una hora y media inciso C dos horas inciso D tres horas y bueno amigos la respuesta correcta es el inciso C dos horas amigos así que sí dos horas tú lo puedes iniciar cuando tú quieras pero bueno la preparación es dos horas y luego ya empieza el torneo que la verdad se me hace mucho se me hace mucho dos horas pero bueno como digo lo puedes iniciar tú cuando quieras así que sí amigos era ese inciso dos horas así que espero que lo hayan adivinado vamos con la octava espero que iban las siete bien y esta octava la novena y décima también la van a sacar bien y van a sacar una calificación perfecta amigos así que vamos con la octava pregunta número ocho es la única arena que tiene fuego inciso A arena dos inciso B arena seis inciso C arena ocho inciso D arena cuatro y bueno amigos la respuesta correcta es el inciso D arena cuatro fuerte de P.E.K.K.A y si esa es la única arena que tiene fuego que tiene lava y supongamos que la cama es lava fuego así que no a su pinche a su pinche princesa princesa tira paro tira paro a la carita tira paro caballero tu pinche barba no 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 número nueve cantidad máxima de oro que se puede tener inciso A dos millones inciso B un millón inciso C uno punto cinco millones inciso D quinientos mil y bueno amigos la respuesta correcta es el inciso B un millón de oro y si amigos un millón de oro que nunca tendremos no solamente lo pueden tener los youtubers aquellos youtubers que se pueden dar el lujo de tener eso pero nosotros aquí los humildes amigos diez mil veinte mil cien mil si te va bien no amigos pero es muy triste y un spinner de cuarenta y nueve pesos número diez cuál de los siguientes masos da más asco inciso A inciso B inciso C inciso D da el olor a miarda rompe madres cabrón quien haya dicho todos amigos es el crack porque si todos daban asco o sea no había uno más asqueroso que otro o sea es que todos estaban olor a mierda rompe madres cabrón y nada gente espero que les haya gustado muchísimo este video si fue así no olviden dejar su gran me gusta su suscripción si no lo están recuerden que el me gusta ayuda muchísimo anima bastante así que espero que lo dejen y nada amigos espero que realmente les haya gustado muchísimo comentenme abajo qué sacaron y qué son o qué les pasará recuerden fijarse en el comentario fijado válgame la redundancia y nada muchísimas gracias y nos vemos próximamente de nuevo en el canal adiós chau